Terminamos un año más que no ha sido fácil, sobre todo en materia económica de la familia salvadoreña. Ustedes que me ven saben mejor que yo todo esto. Pero la Navidad y el Año Nuevo siempre son motivo de celebración, de agradecimiento por la vida, por la familia, por el trabajo. Estas fiestas sacan lo más bonito de las personas. Para el 24 y para el 31 de diciembre hay familias que madrugan para comenzar a preparar la comida. Pasan todo el día afanados en el trabajo. ¿Para qué? Para compartir el fruto de su labor. Uno llega a una casa y le dan su pancito, su sanguchito, su tamal. A quien llegue se le da algo de lo que se ha preparado. Y a la gente no le duele compartir lo que tanto trabajo le costó en el día. Ojalá que todo el tiempo conserváramos esta actitud de compartir, de trabajar para el bien de otros también. Por eso la Navidad es un tiempo muy lindo. Precisamente la Navidad nos muestra los gustos de Dios. Dios mandó a su Hijo a nacer en medio de los pobres, en un pesebre. También hijo de padres pobres, trabajadores. Le dio la buena noticia de su nacimiento a unos pastores, a unos jornaleros de este tiempo. Y a unos magos de Oriente. El mensaje de la Navidad es claro. Dios tiene un amor preferencial por los que sufren, por los pobres, por los sencillos. No solo para dolerse por lo que pasan, sino para solidarizarse con ellos y trabajar para que dejen de sufrir. Celebremos estas fiestas. Ojalá que con las personas que más amamos. Disfrutemos y tomemos fuerza para volver a la realidad de un año nuevo que viene y que parece incierto. Y ojalá que el espíritu de compartir, de velar por los más pequeños, por los que sufren, se mantenga en nosotros todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!